¡Suscríbete al canal! Y hoy es un día muy importante y dirán ¿por qué? Pues porque las primeras impresiones nunca se olvidan. Desde siempre he sido de las niñas más populares y este año no será la excepción. Soy la porrista azul. Y no solo soy una gran porrista, soy una gran estudiante. Este año seré la número uno junto con mi mejor amiga, Bea. Obvio teníamos que hacer nuestra gran entrada juntas. Nosotras estamos listas para lo que se viene. ¿Ustedes están listos? Hora de entrar al salón, pero antes nuestro saludo secreto y paso a lo inesperado. Llegó un nuevo chico al salón, lo llaman F y está muy guapo. La verdad me gustaría alegrármelo, pero bueno, antes que nada, lo más importante para mí, la clase. En este momento no quiero más distracciones. Y cuando pensé que no querría más distracciones llegó él. R. ¿Y saben quién es? Mi exnovio. Mi exnovio del kinder. Como se supone que me concentré con él aquí al lado. Y por más que intento decirle a Bea que me ayuda, ni siquiera me hace caso. Vean, le hablo. Y no, ella está viendo al D. Creo que le gusta. Ay no, ¿qué va a pasar con R y conmigo? Bea y yo estamos preparando la fiesta de inicio de curso. Siempre nos queda increíble. Y obviamente tenemos que invitar a los chicos guapos. Yo le dije a Bea que quiero invitar a F porque me encanta. Pero creo que no será tan fácil. A veces le ocurrió que vamos a decidir con papelitos. Y a mí me tocó... ¿R? ¿Mi ex del kinder? Ay no, me podían tocar todos menos él. Bueno, tranquila, tranquila. Tú puedes, él, tú puedes. Aparte, la manera de entregar el sobre siempre es súper importante. Así que obviamente lo aparté. Le di el sobre y no le dije más nada. ¿Quién es ella? ¿Una chica nueva? ¿Llegando tarde? ¿Se ve increíble? ¿De dónde la he visto? Ay no sé si quiero ser su amiga o su enemiga. Las intercolegiales se aproximan. Así que tenemos que entrenar mucho. Y Bea todavía ha olvidado los pasos de la rutina. Y yo me desespero mucho. Un segundo pensé que no habría salvación para nosotras hasta que vi esto. ¿Recuerdan a Jay? No solamente cambió su físico. También se ve que entrenó muchísimo. Tiene que ser parte de nuestro equipo. Vamos por ella. Integrar a alguien al equipo es volverlo parte de nuestra familia. ¿Y adivinen qué? Jay dijo que sí. Bienvenida al equipo. Llegó el día de la fiesta y escogí mi ropa cuidadosamente para verme increíble. Desde hace tiempo tengo un jueguito que quiero enseñarles. Se trata de conseguir puntos con miradas y yo los cuento así. Típico fuckboy, un punto. Típico nuevo y lindo, tres puntos. Ex novio del kinder, dos puntos. Niñas lindas, seis puntos. Y otros seis puntos. Todo iba normal hasta que vi esto. B y R besándose. Esto lo tiene que saber D. Y claro, yo se lo tenía que contar. ¿Qué es eso que tiene B en la mano y a dónde va? Esto está demasiado sospechoso. Todos sabemos que regresando a clases después de una fiesta hay que contarle a los amigos qué pasó. Y yo le estoy contando a Jay lo que vi. Y B llegó en el momento indicado y con el cuaderno rojo que tanto nos intriga. ¿Qué? ¿Es un diario? Yo quiero verlo. ¡Oh, por Dios! ¿Quieren saber lo que dice? Pues sí. Y a mí a veces nos ocurre una idea para que no solamente ustedes lo sepan, sino toda la escuela. Vamos a contarle a todo el mundo. Realmente siempre quise hacer esto. ¡Ay! Se me atoró una hoja en el cabello. ¡No importa! Yo sé que están intrigados, así que les voy a decir qué decía esta hoja. A D le gusta B. Espero que con esto terminen siendo novios. ¿Recuerdan el diario de D? Bueno, pues no solamente tenía un secreto. Al parecer tiene varios. Aún no los leemos todos, pero le estoy contando justamente uno a Jay. Y también les contaré a ustedes. Entonces, resulta que los chicos ganaron la temporada pasada haciendo trampa. Y yo hoy los voy a desenmascarar. Lo primero es quitarles el balón. Tendrán que venir por él. Si no, no pueden entrenar. Y sí, ahí viene R, mi exnovio del kinder. ¿Creyeron que se le iba a dar tan fácil? Pues no. Veamos qué tan buena soy yo. ¡Uy! Y con una sola mano. ¡Se los dije! Hacían trampa. Claro que es lindo ganar. Claro que es lindo ser el número uno. Pero ¿saben qué? Es muy ridículo hacerlo de esta manera. A mí no me gustan los tramposos. Hoy es uno de esos días en los que no quiero hacer nada. Solo quiero acostarme y ver mi celular. Pero de pronto tocaron a la puerta. Llegó la invitación de cada año para el baile de Halloween. Y a mí me tocó ir con... Llegó el día de la fiesta de Halloween. Y obviamente tenía que verme muy linda. Así que decidí disfrazarme de una calavera. Para todos los que tenían duda de quién era mi acompañante. Sí, fue R. Nadie esperaba que fuéramos juntos a la fiesta. Así que cuando entramos, todos nos miraron. La estábamos pasando realmente bien. Pero yo no podía perder el objetivo de esta noche. Y claro que no era solamente divertirme. Así que puse manos a la obra en el plan. Esta noche no podía fallar. Y este plan empieza con una señal. Que es esta mirada la cual estoy respondiendo. Ahora necesito que B. se siente en esta señal. Ella no espera lo que está a punto de pasar. Sí, D. recuperó su diario. Y es que en ese diario hay un secreto que nadie puede saber. Así que yo lo ayudé a recuperar.